¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Como pueden leer en el título, hoy les voy a hacer un haul. Y pues estoy súper emocionada porque es mi primer haul. Y pues si no sabes qué es un haul, es básicamente cuando alguien enseña la ropa que se compró o los regalos que le dieron. Y no es como para creerse mucho, sino es por entretenimiento simplemente. Y pues también les voy a estar enseñando cómo se ve puesto. La ropa me la compré con el dinero que me dieron. No fue así como que directamente me dieron estas cosas. Entonces por eso sí sé el precio y sí sé de dónde son. Entonces cuando me los esté probando, se los voy a poner en la pantalla por si alguien está interesada en comprarlos. Los compré ahorita en el tiempo de rebajas, entonces no sé si todavía hayan. Oigan y antes de empezar, les quería dar las gracias a todas las personas que me felicitaron en Instagram. La verdad es que fueron bastantes y se me hace súper cool que gente que ni siquiera me conoce en persona y así, pues se toma el tiempo de su idea de felicitarme. Me sentí muy feliz, me la pasé súper bien el día de mi cumpleaños. Pues sí, sin más que decir, vamos a empezar. Ok, lo primero que les voy a enseñar es lo que me regalaron mis papás. Y pues el regalo mayor, si se podría decir así, fueron estos tenis que son los Nike Air Force One. La ventaja de que calzo chiquito es que los conseguí en una tienda de tenis para niños. Y pues sí, yo creo que ya todo el mundo los conoce, son básicos. Ya tenía tiempo queriendo estos tenis, pero siempre están agotados. Como les digo, son unos tenis que quedan con todo y se ven súper padres, la estética está súper cool. Entonces estoy súper emocionada y buena compra. Ya después, pasando a la ropa, la primera cosa es este vestido de Animal Print. Me llamó muchísimo la atención porque nunca había visto Animal Print en estos colores. Y es un vestido súper básico para verano y siento que con mi estilo va súper bien. Aunque todavía no sé para qué usarlo, pero ya llegará el momento. Ok, lo siguiente, también de cuidado con el perro, es esta blusa de Animal Print. Una blusita que se cruza aquí adelante. De hecho le puse un pin porque está como muy escotada. Y por atrás trae estos listoncitos para amarrarlo. Y pues ya saben, Animal Print lo tengo que tener. Después de Forever 21, tengo esta blusa. Que esta no estaba en rebaja, pero es una blusita súper básica. La verdad es que la tela está súper suavecita. En los lados trae este detalle. La verdad es que me ha estado gustando mucho. Ahorita van a ver varias prendas que lo tienen. También para verano, está súper bien. Y sí dije que es de Forever 21. Ya por último de Vershka, compré esta blusita. Que es blanca, de manga larga y justo a los lados también trae ese detalle. Nada más que esta sí la puedes ajustar y el de Forever 21 no. Aunque es de manga larga, la verdad es que la tela es súper transpirable. Está súper fresca. Y pues me gustó muchísimo también. Y ya por último de ropa. Vean estos pantalones. Que también estaban en rebajas. Y son unos pantalones como de vestir. Pero la tela es más o menos mezclilla. Y son largos. Bueno, llegan como al tobillo. Y son anchos de la parte de abajo. Después. En la parte de maquillaje. Y eso. Me compré este rímel. Que es el de prosa. El negro. Y por fin lo tengo. Y de hecho lo estoy usando ahorita. Y es bueno. O sea, sí se te ven más largas las pestañas. Pero no te da tanto volumen. Entonces para volumen uso el rosita. Y también estos delineadores. En la tienda en la que fui nada más tenían súper poquitos colores. Pero por ahorita nada más tengo estos. Y este ya subí foto en install. Porque lo usé el sábado. Y de este todavía no. Es una tendencia que viene súper fuerte. Después tengo el cuarteto de Bisú. Que es en el tono 30. Y también ya tenía tiempo que lo quería. Tengo de Bisú mucha gente que hace looks súper padres con esta paleta. Y pues yo quería intentarlo. Así que si quieren que haga un video probando estas. Coméntenlo aquí abajo. O me mandan mensaje por insta. Y pues intento recrear un look. ¿Por qué no? Y ya por último con lo de mis papás compré unos anillos. Estos son de todo moda. De hecho traigo ahorita. Estaban tres por uno. Entonces compré tres paquitos de anillos por 100 pesos. Últimamente me ha gustado mucho traer anillos. Y fue un súper buen precio. Muy bien. Ahora sí pasando también por parte de mi familia. Pero mis abuelitas. De por parte de mi abuelita del lado de mi mamá. También me dieron dinero. Entonces esto lo compré yo. Pero primero compré este body que es de Bershka. Y me gustó muchísimo el color y el estampado. No soy tanto así de usar florecitas y eso. Pero pues yo lo usaría con unos jeans y unos tenis. Y ya se ve como más casual. Y la otra cosa que compré fue este top. Ignoren el desodorante. Fue este top que también es de Bershka. Y lo puedes usar así en los hombros. O así como... Así. Y pues es negro básico. Súper cool. Ya por último me compré estas cápsulas que son para la cafetera. Compré el chai latte y latte machiato. Machiato. Ahorita todavía no las he probado. Pero pues si me conocen ya saben que amo el chai. De hecho ahorita estoy tomando chai. Porque pues... Ok. De lado de mi abuelita de comparte de mi papá. También me dieron dinero. Y ese dinero todavía no me lo gasto porque quiero comprar brochas de maquillaje. Pero aparte me dio este pantalón. Que lo usé el día de mi cumpleaños. Es de Bershka. También es como para la playa. Es súper fresco. Blanco así largo. Y yo le hice bastilla. Pero mi tía y mi prima me regalaron tres cosas. Las primeras son estos dos delineadores. Déjense los enseño. Son estos dos colores. Y siento que se ven súper padres. No los he usado pero también cuando los use ya les subiré foto a Instagram. Y la otra cosa que me dieron fue esta playera. Que yo la había visto ya en cuidado con el perro. Y se me hizo súper chistosa. Y dice hola soy un influencer. Aunque no soy pero se va a ver cool. Aparte me gustó como el gráfico que tiene. Y pues yo siempre ando en t-shirts así. Entonces muy cool. Muchas gracias. Muy bien. Ya por último. Mi mejor amiga me dio esta caja. En mi cumpleaños. Y adentro venía una cartita. Los que me conocen también saben que amo las papitas. Y dulces. Y ya pues el regalo mayor era este vestido. Que es de Forever 21. Y ahorita lo van a ver puesto. Porque así colgado se ve raro. Pero también tiene ese detalle que les dije de las otras dos blusas. Y pues es en tie-dye. Y ahorita también está en super tendencia el tie-dye. Les cuento un poco de este vestido. Un día y ayer yo fuimos a Gale. Y lo vi y me encantó. Pero después pensé. No creo que lo use tanto. Pues sorpresa. Me lo regaló de cumpleaños. Y ya lo quiero usar. Solo que quiero una ocasión especial. Porque siento que es un vestido tan bonito. Que no lo puedo usar así como. Gracias. Te amo. Y ahora sí ya. Por último. Por último. Por último. Mi novio. Que si vieron mi video pasado. Ya saben que me dio. Y es el Davalash. Y también llevaba años. 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 En verdad. Queriendo este. Porque pues ya tengo las pestañas súper cortitas. Y todo el mundo le dije. El Davalash. El Davalash. Pero pues sí. Está un poco caro. Entonces yo decía. Ay no. Prefiero invertir mi dinero en ropa. Que pues en el Davalash. Pero pues me lo regaló. Y estoy súper feliz. Ya lo he estado usando como por tres semanas. Y pues empiezas a notar resultados en un mes. Entonces pues apenas sí las. Siento más largas. Pero. Ya en tres meses van a estar preciosos. Entonces estoy súper emocionada por eso. Esos fueron todos mis regalos. La verdad es que estoy súper agradecida. Con todas las personas que me dieron un regalo. Y como les digo. Esto no lo hago. Para creerme mucho. Así de que. Ay les enseño lo que gasté. O sea no. Simplemente es por entretenimiento. Y es porque a mí me gusta mucho ver este tipo de videos en YouTube. Y pues las únicas oportunidades que tengo de hacer estos videos. Es en Navidad o en mi cumpleaños. Porque es en el único momento en el que tengo. Es en el momento en el que compro más cosas. Porque pues durante el año nada más compro de aquí la blusita. Y así pues. De modo que. Ay miren. Me compré esta blusa. Bye. Pero sí. Bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero hacer más videos de estos. En un futuro. Ya cuando. Una marca me patrocine. Y me mande ropa. Si aún no se han suscrito. Suscríbanse. Denle like. Síganme en Instagram. Siempre les dejo aquí abajo. En la caja de información. Mi. El link de mis redes sociales. Y el link de mi video pasado. Pero ya descubrí algo nuevo. En YouTube. Que es cuando se acaba el video. Aparecen como unas pantallitas. Y ahí le pueden dar click. Y ya se va directo a mi perfil. Y en la otra pantallita. Les pongo un video. Puede ser a mi video pasado. O cualquier video. Entonces ahí le pueden dar click. Y les va a mandar directo el video. Entonces nos vemos. La próxima semana. Chao.